Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, ¿cómo sigue? Bien, ¿cómo anda el moderno? Bien, gracias a Dios. ¿Y cómo andas tú? Bien, también, muchas gracias. Bueno, ¿y Gus, que estaba cumpliendo años en la sobrina? ¿O le estaba andando? Hola, no, eso fue, perdón, buenos días a todos. No, es que estaba, o sea, ¿cómo les explico? Como yo salí de Barranquilla y bajar a Cartagena, ellas viven, por ejemplo, en Cartagena. Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 14, ¿vale? Entonces, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ok. ¿Ya? Sí, señor. Ok. Dice, por tanto, ¿lo pueden ver en sus pantallas? Sí, señor. Por tanto, puesto que los hijos, y acuérdense que estaba hablando de los hijos de Dios, han participado de carne y sangre, o sea, tienen cuerpo, de igual manera, él, Jesús, participó también de sangre y cuerpo, o carne, sangre y carne, participó también de lo mismo. Para, escuchen, la razón por la cual Jesús se hizo hombre, tenía un propósito, para destruir por medio de la muerte. El primer propósito de por qué Jesús se hizo hombre, para destruir con su muerte, el dominio sobre la muerte. Perdón, al que tenía el dominio sobre la muerte, o sea, para destruir al diablo. ¿Qué significa eso de destruir al diablo? ¿Hoy todavía tenemos diablo, sí o no? Sí, claro. Maribel dice que sí, ustedes que opinan. Sí, claro, sí, claro. Que sí, señor. Y entonces, ¿cómo es la jugada de que él destruyó con su muerte al diablo, si todavía hay diablo? Lo derrotó, le quitó el poder que tenía sobre nosotros, el pecado, sobre nosotros. Por la muerte. El dominio que te dio. Por eso, eso sí. Muy bien, entonces, si tú a un líder le quitas el dominio, lo destruyes. No dice, no dice que era para que el diablo no apareciera más, no. Destruir a una persona que tiene el poder es quitarle el poder. Porque ya no puede hacer nada. Y entonces él lo refrenda diciendo, para librar a los que por el temor de la muerte, por temer la muerte, estaban toda la vida condenados a la esclavitud del pecado. Así que Cristo se hizo hombre, no para todas las cosas que todo el mundo ha dicho, para despertar pajaritos, para llevarle pan a las personas, para todas esas eran señales. La realidad es que él se hizo hombre para poder morir. Porque con su muerte le quitó el poder del temor sobre las personas con respecto a la muerte. Ese temor hace que las personas sean esclavas de sus propios pecados. Eso fue lo que vino a hacer. Ese primer, por tanto, es la primera razón, la primera razón que Dios da para que la tengamos en cuenta. ¿Ok? Primera razón, Dios tuvo un propósito. Ahorita les voy a decir por qué las razones. Dios tenía el propósito de que Jesús se convirtiera en hombre para que como hombre muriera. Para que nosotros no tuviéramos que vivir esclavos de el pecado que conduce a la muerte. Le quito los dientes al perro. Si ustedes se dan cuenta, en todas las culturas y en todas las religiones, la muerte es el foco de todas las culturas y de todas las religiones y de todas las filosofías. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, de acuerdo con el dicho popular, nada, nosotros no tenemos nada seguro en esta tierra, sino, sino, la muerte. La muerte. Desde los egipcios acá han pasado más de cuatro mil años, o tres mil años y todavía siguen escarbando para con una, con unos, ¿cómo se llama? Con unos, con unas brochitas para buscar el, la momia de tu tan jamón. Pura veneración a los muertos. Hoy en día, ¿a cuántos santos vemos en las, en las iglesias? Pura veneración a los muertos. Hoy en día, ¿qué cantidad de cosas con el señor Freddy Rincón? No tengo nada contra Freddy Rincón. Pero, ¿qué parafernalia? A ese pobre señor. Oye, la familia. Oiga, por favor, el tipo de murió. Ya hay tanta fría con la cosa. Mientras tanto, como dice el, el general, matan allá como siete soldados y nadie dice nada. En Rusia muestran unas imágenes de Mariupol, una ciudad de 400 mil habitantes, totalmente destruida. Nadie dice nada. Se hunde un barco de guerra ruso, un muerto, yo no sé cuántos, cuántos que rescataron. Nadie dice nada. Cuatro millones de desplazados en, en Polonia. Nadie dice nada. Queman mezquitas en Israel. Nadie dice nada. Hay un apartheid en, en, en África, pero ahora al revés. Negros persiguiendo a blancos. Nadie dice nada. Es una cultura de temor. Lo que Dios dice es, mi primera razón que quiero darles es que yo hice que mi hijo, el único, se hiciera hombre para que ustedes no tuvieran que ser esclavos de su pecado. Miren lo que tengo subrayado en amarillo. Porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Jesús no vino para salvar ángeles. Jesús vino para salvar hombres. Y por eso se hizo hombre. Por eso no es un ángel. Primera razón. Ténganla en cuenta. Primera razón. Jesús vino y se hizo hombre para que nosotros fuéramos libres. ¿Estamos correctos? Sí, señor. Sí, señor. Ok. ¿Me están siguiendo? O sea, estoy llevando el... Estamos en Hebreos 2 en el capítulo 16. Ajá. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, va a dar una segunda razón. Por tanto, fíjense que la primera razón, por tanto, versículo 14, segunda razón, 17, por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio voy a repetir en el servicio delante de Dios para pagar expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado a sí mismo es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué está diciendo ese versículo? Y esta es la segunda razón. ¿Cuál es la segunda razón por la que él fue hecho absoluta y totalmente semejante a nosotros? Para ser misericordioso. No. Para expiar los pecados. Y y sumo sacerdote. Para expiar los pecados. Resuma. Están las tres respuestas. Resuma. Entonces para ser misericordioso piense sacerdote lo que refiere a Dios para expiar nuestros pecados. Ahí está. Ok. Todo eso se resumen en la última parte. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. La razón por la cual él fue hecho total y absolutamente semejante a sus hermanos a nosotros. La razón por la que él es un sumo sacerdote misericordioso y fiel la razón por la que él es él ejecuta el servicio delante de Dios como sacerdote la razón por la cual expió los pecados nuestros era para que nosotros supiéramos que él tenía toda la calidad moral para podernos socorrer en el momento en que nosotros fuésemos tentados. ¿Cuál es la gran excusa que todo el mundo saca? Uno le dice sí, pero el señor Jesús dijo hay que poner la otra mejilla. Ah, sí, pero como él era Dios, hay cualquiera siendo Dios. Sí, pero mira, el señor Jesús fue alguien que fue misericordioso con las personas que tenían problemas. Ay, sí, pero como era Dios, hay cualquiera como Dios puede hacer eso. ¿Han escuchado alguna vez ustedes esa excusa? ¿Han escuchado alguna vez eso? Claro que sí. Todo el mundo usa esa excusa, hasta yo lo sé. También. Y ahora bueno para esa excusa. Ustedes saben que yo soy bueno para esa excusa. También usé esa excusa. Y aquí Dios nos está contestando no, no, una de las razones por las cuales yo envié a mi hijo y se hizo hombre es para que él también fuese tentado de la misma manera en que ustedes son tentados para que cuando ustedes sean tentados ustedes puedan acudir a él a sus enseñanzas a lo que él les mostró y ustedes digan oye si él pudo ser tentado como hombre y pasó por encima de las tentaciones pues yo también puedo hacer es mi hermano soy hijo del mismo padre por lo tanto si él lo hizo yo también puedo hacerlo no hay excusa no hay excusa no seamos tontos de buscar excusas cuando oye todos vamos a ser tentados señor líbranos de tentaciones como que líbranos de tentaciones está tonto Luchito lo que hay que hacer es líbranos del mal que es otra vaina señora ahí aplica que pues eso es para los que son hijos de Dios pero es que la frase es que todos se escuden que todos somos hijos de Dios ok pero recuerden que la carta está escrita para los judíos que son creyentes porque él lo que va a hacer es explicarles a los hebreos les va a explicar siendo creyentes en Cristo como el Mesías les va a explicar como desde el antiguo testamento ellos podían ver que realmente Jesús era el Mesías entonces realmente no era para todo el mundo esta carta era para creyentes entonces todo el mundo dice no todos somos hijos de Dios no no todos somos hijos de Dios si nosotros lo tenemos claro pero si usted participa alguien va a decir que todos somos hijos de Dios en este caso si la persona dijera eso Ruchi lo que habría que decirle es entonces si eres hijo de Dios entonces te puedes comportar como el otro hijo de Dios que es Jesús si sino que quería hacer esa notación que casi siempre uno escucha esta expresión para ajá ajá sí 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 total cierto esa esa excusa todo el mundo la dice pero uno incluso puede lógicamente responder en la misma manera tú 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 crees que eres hijo de Dios ok Jesús entonces te debe considerar como hermano y aquí dice que te comportes como tu hermano y cómo es que te comporta uno como su hermano pues mira lo que dice entonces lo lleva uno a que lea mira él es poderoso para socorrerte cuando eres tentado ah pero entonces vamos a ser tentado no pero es que los creyentes van por aquí arriba caminan como aquí levitando no no papito aquí todos nosotros vamos a ser tentados de muchas maneras y de diferentes formas nos van a tratar de tumbar del caballo eso sí póngale la firma esa es la percepción que se tiene que dice el seguidor de la palabra de Dios es es diferente y cuando cae entonces cuando ahí siguen en todo y lo señalan con más facilidad pero resulta que todos estamos en ese nivel de la de la tentación pero fíjate pero fíjate es muy interesante porque el señor dice yo estoy aquí para cuando te llegue la tentación yo soy capaz soy capaz de socorrerte porque por las mismas tentaciones por las que estás pasando yo pasé eso es lo que está diciendo ahí es la parte bonita que tenemos es la parte bonita que tenemos nosotros podemos confiar que aquel que estuvo en tentación como nosotros nos puede socorrer en medio de nuestra tentación ese es el punto del cuento ok entonces es en qué versículo vamos 18 ok ok vamos entonces al siguiente a alguien el tío pidió la palabra ok dale tío tío ¿pudiste la palabra? no pero igual la oportunidad que me das entonces lo que digo yo siempre he dicho que ese versículo tiene que ver con Jesús modelo ese es el modelo que tenemos nosotros así es fue tentado en todo pero no no sucumbió a la tentación así es ahora teniéndolo como modelo además de ser modelo si caemos en la tentación está listo a socorrernos miren miren cómo es la cosa con Jesús en medio de la tentación está para socorrernos pero si caemos si si pasamos la tentación él nos dice pero si caemos está listo para perdonar Lucho ¿por qué no no haces una aclaración entre lo que es la tentación? porque es que mucha gente la tentación es potencia y el pecado es acto entonces el punto es que mucha gente confunde tentación con el hecho en sí sí ok voy a hacer el ejemplo de un amigo mío que estábamos en la asamblea de propietarios aquí y se nos acercó un profesor de la universidad del atlántico y dijo qué vaina tan difícil es este síndrome de los 40 yo quedé como el síndrome de los 40 ¿alguien sabe qué es el síndrome de los 40? la edad media sí no, no, no les voy a explicar el síndrome de los 40 de acuerdo con este profesor de la universidad del atlántico diga profesor y cuál es el síndrome de los 40 que ya lo pasó y todavía no sabe cuál es el síndrome no, señor no sé cuál es dígame cuál es mi recién de los 40 es el síndrome usted va con su esposa agarrado en la mano va por un centro comercial y aparece estas peladas de carajo con un shortcito un pantaloncito caliente entonces tú vas a andar y tú la ves venir tú llegas y disimulas muy bien y pones la vista hacia el frente para no tener que caer en la tentación pero el síndrome de los 40 aparece y en ese momento tú volteas y bueno todos los hombres hacen la misma cosa en determinados momentos de la vida voltean pero el síndrome de los 40 es el problema cuál es el síndrome de los 40 que cuando tú volteas te traquea y tu esposa inmediatamente dice si quieres puedes ir la tentación es cuando viene de frente el pecado es cuando tienes el síndrome porque ese track lo escucha Dios pero sobre todo te hace caer a ti y a Dios no le molesta tanto porque Dios no puede ser molestado lo que en realidad le molesta a Dios es que caíste entonces una vez tienes dos problemas el primero es el de oye Dios ¿por qué me voy a poner a mirar las mismas nalgas que he visto durante todos mis 40 años de vida? son llamativas obviamente hubiera podido mantenerme aún en la tentación y decir no no lo hago ahora caí ok puedo incluso también volver otra vez a donde el mismo que me que me dijo que me sostendría en la tentación y decirle perdóname porque la embarré y decirle a mi esposa la embarré pues sí ¿qué vamos a hacer? esa es la diferencia pero en el medio de la tentación si uno se acuerda de que el señor Jesús estuvo empieza a mirar a las mujeres de una manera muy diferente a la mirada erótica erótica con la que normalmente a nosotros nos han criado en esta cultura ¿qué es el problema realmente? ¿sí me explico? realmente es cuestión más de cultura en otros sitios ni siquiera harían esa cosa no si fuera en un país musulmán sería terrible ok entonces él dijo la segunda razón es yo voy a socorrerlos en el momento de la tentación ¿cuál fue la primera razón? ¿recuerdan? la primera razón para ser libres primera razón yo los voy a liberar los voy a librar del temor van a ser libres esa es la primera razón por la cual el señor Jesús estuvo ¿cuál fue la segunda razón? la segunda razón es yo estoy aquí para socorrerlos tercera razón por tanto hermanos santos ¿se da cuenta que empieza con por tanto? por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión la tercera razón es consideren a Jesús la primera cosa que Jesús es es apóstol y la palabra apóstol ya yo les había comentado antes la palabra apóstol es enviado entonces la primera razón mira nosotros somos libres la segunda razón es siempre tenemos a quien acudir y la tercera razón es siempre tenemos a quien mirar como ejemplo Jesús fue enviado fue un apóstol y además el sumo sacerdote por lo tanto es el único que ha limpiado absolutamente todo lo que tiene que ver con nosotros nadie más pudo hacerlo nadie más va a hacerlo con esas tres razones con esas tres razones es que empieza el versículo tres dos lo tienen lo ven lo están viendo o no sí señor sí señor sí señor dice Jesús que es el apóstol y el sumo sacerdote era fiel al que lo constituyó como apóstol y como sumo sacerdote o sea a las tres razones a las tres causas de por qué él se convirtió en hombre la primera causa para libertarnos la segunda causa para socorrernos y la tercera causa para hacer ejemplo para nosotros esas tres cosas y en esas tres cosas Jesús fue fiel para eso fue constituido y Jesús fue fiel entonces ahora él los lleva a hebreos ahora los lleva a alguien que para los hebreos es una persona de confianza una persona que para ellos es un ejemplo y les dice como como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios quien fue Moisés quien lo libertó de la esclavitud en Egipto perfecto el libertador de la de la esclavitud en Egipto primera cosa el libertador ok recuerdan que significa el nombre Moisés no es salvado de las aguas eso fue lo que nos enseñaron y creo que está bien es muy parecido pero creo que está bien o sea aquel que fue salvado fue luego instituido para ser un libertador ok para ser el salvador de la nación judía que estuvo cuatrocientos años en esclavitud estamos ese es el ejemplo que ahora les trae ya les dijo no es un ángel ahora les dice como Moisés no les dice es Moisés como Moisés era fiel en toda la casa de Dios pero Jesús ha sido estimado digno de una gloria superior a la gloria de Moisés por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa que construyó porque toda casa es construida por alguien pero el constructor de todas las cosas es Moisés es Dios es Dios entonces escuchen lo que él les está diciendo las tres razones de arriba establecen establecen lo primero que es la fidelidad como lo hizo Moisés pero la fidelidad de Moisés como parte de la casa de Dios no es la fidelidad del constructor de esa casa es la fidelidad de que alguien que estaba en la casa por lo tanto el constructor merece una gloria superior a la de Moisés pero si ustedes si nosotros fuéramos hebreos y le preguntáramos a un hebreo ¿quiénes son los héroes? ¿quiénes son los héroes? en Israel el primer héroe que saldría a la palestra sería Moisés ¿saben por qué? porque los hebreos piensan que Moisés escribió la Torah desde el Génesis hasta el Deuteronomio que es la Torah judía la ley judía fue escrita por Moisés es el mayor de los héroes incluso son los hijos de Abraham Isaac y Jacob de Abraham Isaac y Jacob es una sola familia pero cuatrocientos años después de Abraham Isaac y Jacob cuando Moisés rescata hay doce tribus que forman lo que Israel Jacob llamó la nación o sea que lo que empezó en Abraham Isaac y Jacob era una familia cuando la familia llegó con José a Isaac pero cuando la familia que entró salió ya no era una familia era una nación la nación israelita ¿me explico? señor señor está bien están entendiendo la bien así que para ellos Moisés era alguien era el guau y entonces Dios les dice no no era como Moisés y no es la reencarnación de Moisés no se vean no se dejen meter platos por nieve no este es superior a Moisés este Jesús es superior a Moisés y quiero que vean porque la superioridad de la que les está diciendo este Jesús es el constructor de la casa de Dios y al final le dice que ese constructor es es de todos constructor de todas las cosas de Dios mismo es Dios mismo un segundito es que bueno perdón por la interrupción pero tenían que hacer un procedimiento para desconectar bueno volvamos entonces a lo que estábamos hablando dice que Moisés constituyó a la casa de Dios en toda la casa de Dios ahora este término toda la casa de Dios de lo que está hablando aquí es Israel era la casa donde Dios tenía su casa recuerdan el tabernáculo de reunión que Dios le dice a Moisés Moisés quiero que construyas un tabernáculo donde va a estar mi presencia y que cuando Israel se mueva como nación tres tribus deben ir aquí tres tribus deben ir acá tres tribus deben ir acá tres aquí atrás y en esta constitución deben entrar así deben andar así solamente la tribu de Aarón es la que puede llevar el arca de la alianza y pueden caminar así tienen que andar eso fue lo que Dios le dio a Moisés y Moisés constituyó y Moisés fue fiel a lo que Dios le dijo que hiciera en toda la casa de Dios pero lo interesante aquí es que Dios le dice pero Jesús le dice a los hebreos Jesús está por encima de Moisés porque Jesús es el que construyó todas las cosas inclusive a Moisés porque Jesús es Dios por eso tiene una estima más digna que la estima esperen que voy a silenciar a Marta porque tiene por eso es que tiene una estima más alta que la estima de Moisés porque él es Dios estamos ahora lo siguiente que le dice es la parte que nosotros tenemos que aprender y en la cual nos toca tremendamente y que es algo que hay que pararle bolas quiero que quede claro las tres cosas con las cuales Dios nos establece a Jesús como y que además aquí lo establece como Dios primera se hizo hombre para que el diablo no tuviera más dominio sobre nosotros segunda para que cuando el diablo nos tiente nosotros sepamos que podemos decir no ¿por qué? porque tenemos a alguien que nos socorre siempre siempre y la tercera ¿cuál fue? el señor es el ejemplo él es el enviado el apóstol y además es el sacerdote sumo sacerdote que nos fue enviado para que nosotros lo consideremos lo tengamos siempre en nuestra vista nosotros estemos siempre pendiente este es el ejemplo que yo debo seguir no que sigue al pastor no no este es el ejemplo que yo debo seguir si tenemos esas tres consideraciones tres razones debemos entender a lo que Dios nos está llamando ahora así Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se había de decir después Moisés fue fiel siervo siervo en cambio Cristo es fiel como hijo sobre su casa son dos fidelidades muy diferentes son dos fidelidades muy diferentes una es la fidelidad de el siervo al cual se le dan las instrucciones para hacer algo específico sobre una casa otra es la fidelidad del hijo que construyó la casa y es dueño de la casa esta fidelidad del hijo no se la envía ni se la manda nadie porque es su casa él toma esa fidelidad de servir porque es su casa yo sé que las madres y padres que están aquí han dicho en alguna oportunidad cómo es que no lavas tu propio plato escuchen la palabra que se usa tu propio plato porque es que nadie tendría que decirle a una persona lava tu plato porque es tuyo como le enseña uno a los hijos a que lave su propio plato no se lo laves y la próxima vez le sirve en el plato sucio mamá ¿por qué me serviste en el plato sucio que es tu plato tú lo dejaste sucio como es mío yo tengo la responsabilidad de tener lo en que es mío eso es lo que está diciendo la diferencia entre Moisés y el señor Jesús es que Moisés tuvo que ser preparado durante cuarenta años con toda la información y toda la universalidad de un príncipe de Egipto tuvo que ser preparado durante otros cuarenta años para que tuviera la humildad de bajarse de ser un príncipe de Egipto con todos los conocimientos a ser un pastor y ahora sí con esa preparación decirle ahora quiero que vayas y libertes a mi pueblo lo saques y lo lleves a la tierra a la que yo quiero que vaya porque esa casa yo quiero que vaya a tal parte eso se le dice al siervo y Moisés fue un siervo fiel en hacer lo que Dios le dijo tan fiel que lo llevó a la puerta de la casa llevó a la casa de Dios a la puerta de la casa pero el hijo no no la fidelidad del hijo es por propiedad nadie tiene que decirle es su casa él la construyó él es el dueño nadie le asigna nada como les parece quiero parar aquí porque quiero que lo dijera como les parece gran diferencia podría decirse que este ejemplo entre Moisés y el Señor Jesucristo puede tomarse también como el ejemplo que nos da el Señor sobre el pastor de soy el buen pastor que cuida las ovejas Moisés es el siervo que hace la tarea por porque se le ordena en cambio el buen pastor que es el hijo que es el dueño hace la tarea porque quiere porque se apropia más o menos es su rebaño él es el buen pastor porque él no fue mandado a ser un buen pastor él es el buen pastor porque las ovedas son su hijo también por eso mismo Moisés le puso tanto pero a la cosa tanto pero tanta tanta le dio tantas veces hacer la tarea porque como era digamos como una obra de un ejemplo un tercero o sea haga esto haga que yo haga esto en cambio el señor Jesús dijo sí porque somos de su propiedad algo así sí no sé puede que sí Moisés es un personaje entonces solo estudiar a Moisés no podría dar toda la vida el tipo es un personaje el asunto del cuento el asunto del cuento es es diferente la fidelidad de aquel que es enviado a hacer algo a la fidelidad de aquel que es el dueño es que bien interesante porque en la vida de Moisés cuando se llega a la zarza ardiente él expone tres 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 situaciones por la cual él no cree que él sea capaz de cumplir lo que Jehová Dios le está diciendo y la primera de ella es enfrentar a Faraón y él conocía muy bien el poder de Faraón que además de ser Faraón era para los egipcios era Dios entonces de hecho ya hay una primera etapa en donde el reto de enfrentar a un Dios entre comillas suponía para él la segunda etapa la tiene después en el monte Sinaí cuando se enfrenta a Dios mismo y que tiene toda la razón de decir que estudiar a Moisés llevaría todo un compendio de cosas porque es una vida bien interesante y la fidelidad de Moisés tiene que ver con el hecho de incluso la forma en que escribió pero bueno lo importante es que entendamos la diferencia entre el hecho de Moisés Jesús no es Moisés Jesús no es un libertador como Moisés Jesús es fiel servidor porque es el dueño es el dueño de la casa él la construyó él es es su casa no llegó invitado no llegó con un salario o no llegó porque lo trajeron no no él es el dueño de la casa pero aquí viene la parte que a nosotros nos toca y esta parte es muy muy fuerte para nosotros y le voy a decir después ¿por qué? dice dice inmediatamente después de que dice en cambio Cristo es fiel como hijo sobre su casa dice esta casa suya somos nosotros no el pueblo judío somos nosotros los que hemos creído somos la casa de Dios esto es nuevo para nosotros eso es nuevo para nosotros no no todos nosotros sabemos que somos la casa de Dios hemos leído en Efesio hemos leído en Filipense hemos leído en Colosense hemos leído creo que en Romanos somos la casa de Dios hemos cantado los que hemos sido cristianos hemos estado en iglesia hemos cantado que somos la casa de Dios hemos cantado que somos el pueblo de Dios hemos cantado yo no sé cuántas veces esa esa canción pero escuchen esto está diciendo Cristo es fiel como hijo sobre su casa y esta casa suya somos nosotros y cuál es la condición fuerte si de veras retienes la confianza y el gloriarse de la esperanza o sea si realmente si realmente confías en que Jesús es el señor de la casa si es así si realmente nosotros tenemos la confianza puesta en que Jesús es el señor de la casa que es lo que a nosotros como casa de Dios nos corresponde mantenerla limpia gloriar posar nos ser ser que fidelidad fiel muy bien fieles ser fieles esa es la palabra clave esa es la palabra clave fieles fidelidad muy bien muy bien excelente esa es la palabra no tenemos que hacer nada ya estamos en la casa no tenemos que buscar nada ya estamos en la casa somos la casa lo que nos resta es ser fieles el señor a través de hebreos nos ha ido llevando a algo que es impresionante lo primero nos dicen no son ángeles ustedes no son ángeles no son espirituales no son solamente espíritus que van y sirven porque yo los mando no y no son como Moisés pero si deberían seguir el ejemplo de Moisés porque Moisés fue fiel servidor en mi casa pero ustedes no 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 ustedes no son como Moisés como Jesús tampoco fue como Moisés ustedes son dueños son casa son hermanos de aquel que construyó la casa su fidelidad no se basa en que yo los envíe no ustedes no hablan de su casa porque yo los envíe hablan de su casa porque es su casa es su propiedad su herencia es su esperanza no tiene nada que ver con lo que me pusieron yo no había entendido el punto sinceramente no lo había entendido pero cuando entendí que tú eres hermano de él no se avergüenza de llamarte mi hermano el padre no se avergüenza de llamarte hijo y tú no te avergüences de llamarlo padre y luego viene esta bendita es que es una oigan subrayenla yo lo tengo subrayada en tres partes esta casa suya soy yo esta casa del señor Jesús soy yo es Maribel es Sandra es Marta es Patricia es Claudia entonces si Moisés fue un siervo fiel en toda la casa si Moisés fue un siervo fiel en toda la casa porque dijo lo que había de decir acerca de su casa que nos queda a nosotros que somos dueños de la casa parte de la casa pues tener la misma fidelidad que Moisés mostró pero sobre todo la misma fidelidad que mostró nuestro hermano porque nosotros tenemos las tres razones fundamentales Jesús Jesús nos libertó Jesús nos socorre y Jesús es nuestro ejemplo ergo lo que tenemos que hacer es ser fieles a proclamar las cosas que Dios nos ha dado como casa está claro está claro porque señor señor a ver yo creo que que esto quede muy claro porque lo que sigue es es a ver como como fue que lo titulé el ejemplo el ejemplo del infiel Israel lo que vamos a estudiar la próxima semana es el ejemplo del infiel Israel entonces por eso quiero que nos quede bien claro que nosotros no actuamos en la iglesia porque nosotros seamos enviados por el pastor para el ministerio de alabanza o somos enviados por el pastor para el ministerio de damas o somos enviados por el pastor al ministerio de no sé qué cosa no 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 nosotros en nuestra iglesia obramos porque es nuestra casa somos parte de la casa somos fieles como hijos no como siervos es claro como hijos somos fieles porque es nuestra casa no la ganamos no eso estamos claros cierto nosotros no ganamos nada nosotros no hicimos nada para merecer esto pero lo que Dios hizo es decir tu casa eres mi casa tú eres dueño a mí nadie me tendría que decir por qué razón vas a hablar del evangelio nadie tendría que decirme ni siquiera cuál es el evangelio yo lo único que tengo que hacer es hablar de mi casa el problema es de fidelidad fíjense que la palabra fuerte en esta en esta parte después de las tres razones que Dios da es que yo soy fiel o no soy fiel yo entendí que soy el de la casa sí ahora soy fiel y lavo mi plato o soy un infiel y espero que mami me lave el plato ese esa es exactamente la cuestión esa es exactamente la cuestión si yo realmente puedo entender la libertad que Jesús si yo realmente puedo entender que en cada paso de mi vida el socorro de mi señor y mi sumo sacerdote está presente y yo puedo mirar a Jesús y saber exactamente cómo me debo comportar de acuerdo con su ejemplo no tengo ninguna excusa para no ser fiel al señor ninguna porque soy tan hijo guardada las proporciones tan hijo como Jesús hombre tan hijo como Jesús hombre imagínese eso tan hijo como Jesús hombre cómo no hablar cómo no hablar de algo como esto es que bueno voy a terminar la grabación para que podamos hablar puedo dejarla para que hablen sin problema no sé qué quieren problemas que a veces se vuelve tan larga que las personas de pronto no le escucho a la invitada de pronto de pronto no le escucho la voy a parar y para y para y para